Bueno, nos trata de no sacarme la cara porque no quiero, porque no me he pintado, eh. Buenos días, aquí de nuevo grabando, donde estamos adicionando lo del empaque para que ya finalmente quede bien protegido el producto. Aquí Liliana va a explicar un poquito lo que le adicionamos. Ok, el material de emalaje está constando del papel scrap, que es el cartón que cubre todo lo que es la caja para que la caja no llegue dañada en caso de que sea para un material para presentación. No se va a dañar de ninguna manera lo que es la presentación del Mi Box. Papel scrap. Papel scrap. Después estamos poniendo esquineros en esta parte de enfrente para que cubra lo que es esta orilla. Estamos poniendo el esquinero, valga la redundancia, en la esquina, como va, para que cubra las esquinas, en los cuatro, digamos, en las cuatro partes. Y se le está agregando cerca de seis vueltas, más bien, son seis vueltas. Seis vueltas de plástico. Muy bien. De lo que le llaman el wrap, para que proteja y acolchone la caja. Y aparte se le están agregando la leyenda frágil y las tres señalizaciones de emalaje que son no dejar caer, hacia arriba y proteger de la humedad. Para que tome la, FedEx tome las medidas necesarias para que no tenga ningún problema la caja. Y se le está agregando en la parte del canguro lo que es de documentación. Estamos agregando lo que es la guía y lo que es el Bill of Laying de Port Logistics, incluyendo el número de serie de la máquina. Y por último... Nada más para agregar, la leyenda de frágil está por los dos lados. Muy bien, excelente. Gracias.